¿Qué pasa? A ver... Estoy poniendo con un carro... Está ahí nomás... ¿A qué hago? Voy a intentar bajar aquí... Este tipo está perdido... No me va a encontrar jamás... Me va a esconder aquí... Aquí no me va a ver... Bueno... Son tres pasos para hacer un buen hacking... Número uno... Visualizar tu objetivo desde lejos... Y tratar de anticiparte a su movimiento... Y saber dónde está... Para dónde va a correr... Y cuando tengas la oportunidad... Empezar a hackearlo... Cuando ya estés listo de instalar la puerta trasera... O sea, apretar X... Hacelo... Y no perdás la calma... No te pongas a correr... Camina tranquilamente... Para que el tipo no te vaya a ver... Y busca un escondite... Como por ejemplo... Donde yo estoy acá... Que es bien ilógico... Que me encuentre... Le va a costar un poco... De hecho me voy a mover más para acá... Y este lugar es perfecto para esconderse... Porque son tres niveles diferentes... Hay unas escaleras hacia abajo... Entonces le va a costar encontrarme... Y van a ver que no me va a encontrar... De ahí para allá... Hay que tener el objetivo... Siempre... Tratar... Tratar de tener el objetivo... Siempre en la mira... Para saber para dónde corre... Para dónde se mueve... Y si es necesario cambiar nuestro punto de escondite... En este caso no... Es tan necesario... Porque el lugar es bastante amplio... Como para que me pueda encontrar... Entonces de hecho... Dudo mucho que me encuentre... Así que... Aquí me voy a quedar tranquilo... Tóbramelo con calma... Ver las hojitas como se mueve... Que por cierto... Tiene un movimiento bastante... Bastante aceptable... Muy real... Y a ver... Esperar... A que aparezca el tipo... Tal vez baja... Ahora... Si nos encuentran... Eh... Tratar de escapar como sea... Porque no le puedes disparar... No lo puedes... Eh... No le puedes pegar tampoco... Entonces... Tratar de escapar... Lo más rápido posible... Siempre... Buscar un vehículo... Para poder salir... Va... Ha interferido la señal... Este tipo sabe... Sin embargo... No le va a durar demasiado... Porque... No sabe a dónde estoy... Así que por más que lo intente... No... No... 911... Por favor establezca la naturaleza de tu emergencia... Va... El tipo está... Haciendo un lío allá arriba... Va a llegar a la policía... No va a encontrarme jamás... Está explotando todos los carros que puede... Me imagino que se imagina... Él... Que yo estoy escondido en algún carro... Cosa que no es así... Es que... ¿Cómo va a quedar tranquilo? No pasa nada... Si no es necesario cambiar nuestro escondite... No... Lo... Hagan... Por nada del mundo... Ya llegó la policía... El... Ya... Se le complicó demasiado... Ya no va a poder hacer nada... 98... 99... 100... 100... Listo... El tipo me va a ver... A donde estaba escondido... Se va a renovar... Obviamente... Y ya está... Eso es todo... Fácil... Voy a ver... Que tengo... Para... Percibo... Percibo... Personal... Me lo voy a guardar... Y ya está... Es todo... Voy a seguir jugando... Y si... Bueno... Lo voy a dar hasta aquí... Queensomotonazo... Pórtense bien... Se ve bonito... Definitivamente... Muy bien... Gráficamente... Esto que le hizo el chavo este... Ha ayudado bastante... Queensomotonazo... Pórtense bien... Si les gustó el video... Suscríbanse... Y compartanlo... Con sus amistades... Nos vemos en otro video... Más... De White Dogs... Más adelante... Voy a seguir subiendo más... No voy a subir la campaña... Por... Que... Ya será un spoiler... Y no quiero hacer eso... Así que... Si al caso... Me hackean... Les voy a mostrar el video también... Este es el lío... Que armó el tipo este... Bueno... Hasta la próxima... Adiós... Ah... Y les voy a enseñar... Ya se ve... Adiós... Se cuidan...